Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntenos, este concurso que había planteado el Gobierno, ¿qué características tenía? ¿Por qué se supone que discriminaba a las empresas españolas? Bueno, digamos que era un proceso, es un proyecto que de algún modo planteaba una novedad, porque nunca se había propuesto un mecanismo de compra semejante. En primer momento, lo que estaba claro es que hay una necesidad de acopio de material del que ya se viene hablando este tiempo para proveernos de una reserva estratégica de este tipo de material que se ha demostrado tan necesario. Lo que ocurre es que, quizá por agotar plazos o quizá por no haber podido actuar de forma más prematura, lo que se ha pretendido es hacerlo por un método que, desde el punto de vista jurídico-legal, plantea alguna que otra duda, básicamente porque la combinación de elementos, como puede ser un, vamos a decirlo, sedicente procedimiento de emergencia, que como tal no existe, ya que es simplemente una forma de tramitación de los expedientes, acompañados de un mecanismo también de contratación sin publicidad posterior y sin formalización de contratos, pues plantea una serie de dudas, unos interrogantes jurídicos importantes. Me gustaría, Javier, con tu permiso, lanzarle a los espectadores una idea fundamental. En nuestro país, la administración pública no puede proveerse de los medios que necesita de forma libre, no puede acudir como cualquier empresa lo haría, como cualquier particular, y hacer una compra de forma directa, sino que debe hacerlo a través de un procedimiento de derecho administrativo especialmente complejo, que además tiene muchas ramificaciones, solamente jurídicas, sino que está económico, operativo, incluso estratégico, me atreveré a decir y ya le explicaré por qué. Y esto implica que, evidentemente, toda esa compra se tiene que canalizar a través de estos procesos, que garantizan, además, que el uso y disposición de los fondos públicos se hace de una forma correcta. Por lo tanto, desde ese punto de vista del armazón jurídico, del proceso que se estaba planteando, había bastantes dudas en cuanto, realmente, si la forma elegida era la más correcta. Es obvio que hay una premura y es obvio que hay una, vamos a decir, una emergencia, en el sentido en que no podemos permitir que se repita las situaciones que se han vivido estos meses atrás. Pero hay otras formas de hacerlo sin necesidad de forzar o sin necesidad de recurrir a excepciones marcadas por la propia normativa. A ver, don David, para ir aclarando un poco el concepto. En principio, el gobierno del Estado, para hacer una compra, tiene que sacar un concurso, con unas condiciones, unos pliegos, para que puedan licitarse entre todas las empresas que puedan estar interesadas. Solamente se puede saltar ese requisito cuando se aplica un procedimiento de urgencia, por ejemplo, con el estado de alarma. Nuestro estado de alarma terminó el 21 de junio, queda prorrogado esa capacidad de hacerlo durante un mes, que es el 21 de julio, y resulta que este concurso, cuando se dan cuenta que tienen urgencia de hacer acopio de material, porque vienen los rebrotes, lo firman el 21 de julio a las 6 de la tarde. Un poco justito, ¿no? Un poco justito, efectivamente. La verdad es que había, lógicamente, que atender muchos frentes abiertos, esto no cabe ninguna duda, pero es evidente que este elemento era de vital importancia, vamos, es de vital importancia, y lo es por varios motivos. No solamente porque la cuestión sanitaria lo implique. Hay muchas derivadas, por ejemplo, desde el punto de vista de la oportunidad y desde el punto de vista de la eficacia del procedimiento, hay dos factores que no podemos tener o no podemos obviar. Lo primero, lo más importante, es que se ha repetido hasta la saciedad que se iba a apoyar a la industria nacional en este proceso, porque se ha demostrado algo que es especialmente preocupante, es la dependencia industrial que tiene España de otros mercados, especialmente el mercado chino. Es una dependencia que, vamos a decirlo de forma coloquial, puede llegar a costar vidas, porque si no somos capaces de tener el material necesario, hemos visto las situaciones por las que hemos tenido que pasar. Pero al mismo tiempo, también se ha hablado hasta la saciedad de que hay que apoyar a nuestro sector productivo y al mismo tiempo de hay que reforzar, hay que reforzar, y esto es muy importante, el sistema nacional de salud. Es evidente que el sistema nacional de salud es uno de los grandes valores, uno de los grandes activos que tiene nuestro país, y que debemos protegerlo a toda costa. Eso es evidente. Pero quiero lanzar la siguiente idea. Es imposible, es imposible que pongamos a nuestro sistema nacional de salud a salvo si previamente no ponemos a salvo nuestro sistema productivo. Y lo explico muy rápidamente. Nuestro estado del bienestar es de corte fordista, es decir, necesita de una generación de recursos por cotizantes netos, como pueden ser las clases medias y las empresas, que son las que fundamentalmente proveen recursos a nuestro estado para que luego redistribuya esa riqueza, por ejemplo, a través del sistema nacional de salud. Y por lo tanto, si nosotros no tenemos presente que nuestro estado del bienestar va a depender fundamentalmente de nuestra capacidad económica y productiva, tendremos un serio problema. Porque con fórmulas que vayan directamente encaminadas a proveer los materiales solo en base al precio más barato, lo que estamos haciendo es, precisamente, repetir el error que nos ha llevado la situación previa al estallido de la crisis sanitaria por el COVID. Porque la sorpresa no es tal. Cuando todos nos hemos llevado las manos a la cabeza y hemos dicho, ¿por qué España no es capaz de fabricar una mascarilla? La respuesta, en gran medida, está precisamente, y esto ya lo comenté en un ensayo en el año 2005, en el hecho en que, propiamente, el sector público ha sido un favorecedor de esa expulsión del mercado de las empresas nacionales e incluso europeas. Porque al poner el foco siempre en los procesos, en los precios más bajos, lo que hemos permitido es la entrada de un competidor en situaciones no siempre leales, que lo que ha hecho es expulsar directamente la capacidad productiva de nuestras empresas. Es más, con el volumen que se ha solicitado en este procedimiento, es tan amplio que no es que estemos hablando de pequeñas empresas familiares, es que la inmensa mayoría del sector de la tecnología sanitaria, implantada en España desde hace muchísimos años, que cumple con todas las expectativas y con todas las regulaciones sobre calidad, prácticamente ninguna podía tampoco concurrir. Claro, señor Rentesco, da la impresión de que estos concursos o estos pliegos, estas condiciones estuvieran hechas a medida de China. Ya vimos, al principio, como usted bien comentaba, que buscando el material más barato, hemos comprado test que no funcionaban, mascarillas que no estaban homologadas adecuadamente o un montón de problemas. Pero el tema es que ahora, cuando al gobierno le entran las prisas de querer acopiar material ante los rebrotes que se vienen, resulta que saca a concurso unos volúmenes tan grandes y en un afán de que las empresas que vayan a ese concurso, a esa licitación, tengan solvencia, les exige haber facturado por lo menos la misma cantidad que el lote por el cual quieren optar. Pero son lotes, cuéntenosle usted, ¿de qué volúmenes estamos hablando económicamente? Volúmenes tremendos. Tenga usted en cuenta de que, por ejemplo, hay lotes que superan los 300 millones de euros. Hay que decir que esto es legal. Es decir, la ley dice claramente que la solvencia que debe acreditar una empresa que quiere participar en cualquier proceso de licitación o de compra pública tiene que quedar demostrada porque, evidentemente, se podría correr un riesgo en el sentido en que si esa empresa luego no es capaz de ejecutar el contrato, lógicamente la administración, en este caso, el interés común, o el interés general, podría resultar afectada. La cuestión está en que la determinación de los lotes se ha hecho sin tener en cuenta este efecto, este efecto secundario. Y yo quiero pensar que ha sido así, que se ha hecho sin tener en cuenta este efecto secundario. Aunque, bueno, Oscar Wilde siempre decía aquello de que la verdad rara vez es pura, nunca es simple. Entonces, hay que intentar comprender un poco cuál sería, digamos, un poco el efecto que esto podría tener y, por lo tanto, es lo que motiva las críticas que se están en este momento realizando sobre el proceso. Porque, imagínese, empresas que facturen más de 300 millones de euros en España, en el sector de la tecnología sanitaria, que es el que está preparado para poder proceder a ejecutar estos contratos, puede que haya dos en todo el país. Entonces, estamos realmente cerrando la puerta a que otras empresas, con niveles de calidad, con niveles de eficiencia, que han demostrado su solvencia a lo largo de muchos años y que son las que estarían dispuestas a traer, y digo traer porque fabricar, me temo que a día de hoy seguir siendo todavía muy difícil, material de calidad, pues, evidentemente, van a quedar excluidos. Pero, insisto, el espectador lo que tiene que entender es que cómo vamos a mantener un sistema de seguridad universal, cómo vamos a mantener un estado del bienestar si no le proveemos de los recursos. Porque, evidentemente, con esta fórmula, los únicos que podrían, de algún modo, plantearse como posibles en el escenario que se ha generado, como posibles proveedores de la administración, son básicamente dos. Grandes empresas chinas que a través de distribuidores, incluso a nivel europeo, puedan presentarse con precios demoledores, o incluso empresas a nivel, vamos a decir, un poco más, un nivel más grueso, más potente, con más musculatura financiera que podrían venir de fuera de Europa. Lo cual también le hace a uno que pensar, probablemente, que es un poco el juego que Europa siempre ha hecho con España, es que cualquier fondo que se nos presta, al final acaba siendo devuelto a Europa vía adquisiciones. Sí, pero, don David, recuerde usted el escándalo que rodeó al ministro Salvador Illa cuando se le acusó de haber comprado material sanitario a pequeñas empresas del Vallés, en Cataluña, de Santa Coloma, de Gramanet, de La Roca del Vallés, población de la que él mismo había sido alcalde hace algunos años, empresas que el año anterior habían tenido una escasísima facturación y a la que había hecho encargos de varios millones de euros. ¿En esa ocasión no se aplicaba esta máxima de facturar la misma cantidad a la que se pretende optar? Entiendo que en el estado de alarma, que es donde de verdad tuvo aplicación plena ese procedimiento que no es tal, llamado de emergencia, que realmente, insisto, es una forma de tramitar los expedientes, en ese momento la ley se dispone que ante una situación de emergencia real, incluso de calamidad pública, como es el caso, las administraciones no quedan sujetas, vamos a decir un poco, a los términos de garantía que la ley dispone. Y tiene lógica, hay situaciones en las que evidentemente una tramitación administrativa, un procedimiento burocrático, a fin de cuentas, no procede, no procede porque es evidente que hace falta, de algún modo, proveerse de forma inmediata. La cuestión está en que eso se puede entender circunscrito a ese momento concreto. Ahora bien, la administración puede plantear que esa excepción a las normas generales de transparencia, lucha contra el conflicto de interés, lucha contra la corrupción, buena disposición de los fondos públicos. ¿Se puede mantener o abrir un paréntesis que dure dos años, tres años, cuatro años? No, evidentemente no. No porque se ya dejan en suspenso nuestro sistema, vamos a decirlo, nuestro sistema de garantías en el sentido en que realmente la disposición de los fondos públicos que, insisto, tanto necesitamos, estamos hablando de cantidades impresionantes, pues se haga de una forma correcta. Por lo tanto, si se compró en esa situación a empresas que proveyeron de un material de buena calidad, podríamos decir que en ese momento y en ese concreto... Eso también es dudoso. Eso también es dudoso. La cuestión es esa, porque la cuestión es realmente con qué fin se hace. Pero precisamente, fíjese, Javier, lo importante que es la ley, porque la ley es la única que nos permite realmente acotar lo que está bien y lo que está mal hecho. Séneca al final de su vida, perdón, Platón al final de su vida, después de haber divagado muchísimo sobre cuál podía ser la mejor forma de gobierno, pronunció una frase, escribió una frase preciosa que yo siempre repito, buscar la tiranía de la ley. Quedó ya un poco, vamos a decir, desconcertado ante la naturaleza humana en el sentido de que en el fondo no era tanto el sistema sino como la regla. Entonces, si nosotros queremos de verdad poner blanco, ponerlo sobre blanco, en un caso como este lo fundamental es que tengamos presente que la aplicación de la ley no puede quedar al arbitrio de cualquier tipo de algún vamos a decir más o menos manejado. Eso está claro. Lo que es evidente es que hay que apostar por la industria nacional especialmente por los sectores estratégicos y la sanidad de Tesuno pero bueno, el caso es que este concurso que presentaba estas irregulares los han tirado atrás después de las quejas en el sector lo han retirado, ha decaído. Debemos entender que ahora lo volverán a someter a concurso ya fuera del plazo de la emergencia que les permitía utilizar un mes más tarde del estado de emergencia del estado de alarma pero tendrá que volver a salir a concurso y más vale que sean partidas y lotes más pequeños para que puedan optar empresas españolas, ¿no? Evidentemente de eso se trata es decir, se puede hacer de una forma acelerada no necesariamente por cumplir la ley se va a tardar un tiempo excesivo que este fuera un poco digamos de los planteamientos de la necesidad y de la emergencia que estamos viviendo pero lógicamente se tiene que hacer con un planteamiento diferente en el sentido en que los lotes deben agruparse de otro modo probablemente se podrán hacer agrupaciones de lotes se podrán hacer una distribución incluso por comunidades autónomas puesto que hay muchas comunidades autónomas interesadas lógicamente en aprovechar ese sistema de compra que en principio no está mal es un principio de agregación de demanda por lo tanto fantástico se pueden producir ahorros por esa vía aunque la administración le tiene mucha carencia a este tipo de fórmulas y son un poco caducas porque ten en cuenta que el mundo ha cambiado mucho y realmente el mercado en una situación como esta cambia prácticamente un día para otro y a lo mejor fijar un marco temporal a años vista no es la mejor idea la propia ley tiene sistemas dinámicos que nos permitiría hacer adquisiciones en tiempo real y de forma electrónica que podían permitir incluso la copia de material de forma continuada sin necesidad de ir a grandes lotes o a grandes cantidades que impiden precisamente la entrada de las empresas pero un detalle fundamental lo que sí es por favor quiero lanzar este mensaje exigible a las personas responsables es que pongan el foco en la calidad del producto porque si las prescripciones técnicas para las cuales se va a exigir la entrada de ese producto si las prescripciones técnicas que son un nivel de corte de calidad son verdaderamente eficientes no será necesario acudir a pedir o exigir solvencias económicas desmesuradas porque obtendremos el mismo resultado de una forma distinta nos aseguraremos un buen material de calidad y probablemente podamos abrir efectivamente la participación de esas empresas que como digo están necesarias pues a ver si esta vez han aprendido la lección y se hagan las cosas bien hechas don David Lentisco director general de Lentisco y experto en contratación pública especializado en material sanitario muchísimas gracias por habernos arrojado luz al respecto aquí en Los Intocables un placer buenas noches muchas gracias gracias